Voy por las En las calles Camino Sin parar Tan solitario Me siento Entre la Muchedumbre La lluvia pasa El frío Se siente Bien Esquivo reflejos Respiro y me Hago ver Riva La chica De un corazón Mírame Con tu Mirada De miel ¿Por qué tan cruel Si el viento Deleita La piel Un día En la ciudad Vivo Al verte Pasar Y ahí va La chica De un corazón Mírame Con tu Mirada De miel No me iré Debo estar En tu piel Tus corazones Mi néctar Busco más Para ti Para ti Amén.